Yo estoy muy inconsciente que tú tienes dueño Pero eso no impide que te esté queriendo Tu belleza grita que tú eres prohibido Y no debes ser mías ¿A quién le importa que me estés queriendo? Si cuando te beso tocamos el cielo Y cuando nos vemos lloramos escondidas por no separarnos Dios está prohibido vernos escondidas Y no hay quien impida que haya otra salida De seguirnos viendo aunque nos hagamos tanto daño Dios por qué nos niegas este amor bonito Si estaba descrito ahí en el destino Aunque llego tarde nunca negarán que nos deseamos Yo estoy muy inconsciente que tú tienes dueño Pero eso no impide que te esté queriendo Tu belleza grita que tú eres prohibido y no debes ser mía ¿A quién le importa que me estés queriendo? Si cuando te beso tocamos el cielo Y cuando nos vemos lloramos escondidas por no separarnos Dios está prohibido vernos escondidas Y no hay quien impida que haya otra salida De seguirnos viendo aunque nos hagamos tanto daño Dios por qué permites que nos hagan daño Si tú muy bien sabes que esto no es engaño Si hay amores muertos que viven iguales y no se aman Dios está prohibido vernos escondidas Y no hay quien impida que haya otra salida De seguirnos viendo aunque nos hagamos tanto daño ¿Pues por qué nos niegas este amor bonito? Si estaba descrito ahí en el destino Aunque llego tarde nunca negarán que nos deseamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!